Tal vez será mejor, tal vez que no vuelvas a llamar No sé, recuperarte o escapar Tal vez será mejor caer y volverse a levantar Llorar, perder el miedo y volver a empezar Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar Y que la vida debe continuar Y aunque mañana te siga pensando Sé que tú y yo no podemos hablarnos Tal vez será mejor Y aunque la duda me robe un suspiro Será difícil que seamos amigos Tal vez será mejor Tal vez mi corazón se fue, no te pudo acompañar Nomás se fue de viaje a otro lugar Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar Y que la vida debe continuar Y aunque mañana te siga pensando Sé que tú y yo no podemos hablarnos Tal vez será mejor Y aunque la duda me robe un suspiro Será difícil que seamos amigos Tal vez será mejor Hoy te vas Hoy te vas y yo me quedo Cielo e infierno Así es el amor Y aunque mañana te siga pensando Sé que tú y yo no podemos hablarnos Tal vez será mejor Y aunque la duda me robe un suspiro Será difícil que seamos amigos Tal vez será mejor Tal vez será mejor Tal vez será mejor Tal vez será mejor Tal vez mi corazón se fue No te pudo acompañar Voy abriendo caminos para dejarte Las cosas buenas que aprendo Mientras camino mis calles Me llevaré Las buenas luces que tiene la gente Que me iluminan la vida Y me regalan mi suerte Como un río que camina hacia el mar Quiero ver La risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol Yo quiero un sol que me acompañe Hablando siempre de frente Tirando todo lo malo Voy abriendo caminos para encontrarte En este mundo perdido También hay buenos amigos Y me llevaré Y me llevaré Las buenas luces que tiene la gente Y cuando me sienta solo Me cuidarán para siempre Como un río que camina hacia el mar Quiero ver Quiero ver La risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol Yo quiero un sol Que siempre me acompañe Hablando siempre de frente Tirando todo lo malo Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera Y no te quedes a esperar No, 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 no Como un río que camina hacia el mar Brille, llora Y aunque da mucho por andar Y aunque en el mundo hay personas tan grises Hay otras que no paran de brillar En esta vida que se me termina No quiero ya dejarte de cantar Como un río que camina hacia el mar Brille, llora Y aunque da mucho por andar Como un río que camina hacia el mar Ojalá que lleva café en el campo Como un río que camina hacia el mar Saber que se puede, querer que se pueda Sacar, sacarlo todo pa' afuera Como un río que camina hacia el mar Cuando tú cantas conmigo Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis Ahí me sube la vida y rubina a mí Como un río que camina hacia el mar Pero deja, Diego, que tus sueños sean O las que vienen y van Como un río que camina hacia el mar Quisiera ser un pez Y no perderme en este mar Como un río que camina hacia el mar Y a pesar de los errores Trataré de estar mejor Como un río que camina hacia el mar Tú me enseñaste que tan simples son las cosas Tú me enseñaste a dar amor y nada más Y que no importa si recibes algo a cambio Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté Tú vas a estar Y como un ángel Y como un ángel Cuidarás de mí Cuando me pierda Y deje de reír Y como el viento Que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sientas bebés Como una nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Tú me enseñaste Cómo respirar de nuevo Tú me enseñaste a pensar Antes de actuar Solo se trata de ver hasta lo invisible Y descubrir que en esta vida Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté Tú vas a estar Y como un ángel Cuidarás de mí Cuando me pierda Y deje de reír Y como el viento Que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sientas bebés Sé que una nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Y sé que voy a verte de nuevo Lo sé Para decirte cuánto te quiero Lo sabes Y como un ángel Cuidarás de mí Cuando me pierda Y deje de reír Y como un ángel Cuidarás de mí Creerás de mí O O O O O O O O O Andando por la vida mirando Que por una canción se puede aún morir de amor Y así saber que tu voz llegará A mi pobre corazón que ahí va Andando por la vida mirando Que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán Y así algo tendrá que cambiar En este mundo desigual Creo aún en la voz De las personas con buen corazón Porque sé que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Y es así No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Y es así Andando por la vida mirando Viendo lo más simple que es por donde hay que empezar Y así Y así Tratar de llegar a los demás Sin importar que hay detrás Andando por la vida mirando Gente que se pierde de tanto buscar y andar Y así Y así Son muchas vidas que vienen y van Y así Y me pregunto Y me pregunto dónde irán Creo aún En la voz De las personas con buen corazón Porque sé que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Y es así No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Y es así No soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Y es así No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Y es así Unos se van yendo Otros van llegando Unos van corriendo Y otros cruzan caminando Unos van riendo Otros van sufriendo Eso es lo que miro Cuando siempre voy andando Quiero imaginar Un mundo nuevo Donde el frío acompañe Mi andar Y el amor será En el invierno El abrigo que me puede salvar Porque sé Que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Y es así No quiero fingir No quiero fingir No voy a mentir No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Y es así No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Y es así Andando Por la vida mirando Que a veces lo que dicen No es igual a lo que hagan Andando No quiero fingir No quiero fingir No quiero fingir Gracias por ver el video